¿Qué hacer cuando Spotify se pausa cuando entro a Facebook o a cualquier otra aplicación? Primero ingresamos a Play Store y luego le damos a la foto de perfil. Luego hacemos clic en administrar apps y dispositivos. Seguidamente le vamos a dar clic a actualizar si nuestra aplicación de Spotify le hace falta una actualización. Luego nos vamos a la aplicación de Spotify y nuevamente le damos a nuestro perfil y luego a privacidad. Luego le vamos a dar ahorro de datos y reproducción en modo offline. Seguidamente vamos a desactivar el ahorro de datos y luego bajamos un poco para conseguir la parte de borrar caché. Le damos a borrar y listo. Spotify no se va a pausar cuando entres a Facebook o a cualquier otra aplicación. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.